Hola, esta es mi primera vez hablando Bueno, hablando en un video Si hablaba yo ya desde antes Puta va ¡Ay que llego! ¡Ay que llego! ¡Que la gano! No, gana ese tío, gana el pro Gana el pro ese Venga, venga Que asco, de verdad tío ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Me lo hago! No, lobo, no, lobo, no ¡Lobo, no, lobo, no! ¡Que F! ¡Que F! ¡Va a ganar el del! ¡Va a ganar ese! ¡Son bobos! ¿Qué pasa aquí? ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡La va a coger! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Intenta no reírte ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Pinche vato! ¡Mis de nada! ¡Pinche vato! ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Por favor! ¡Idiota! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡ka! ¡Pinche vato! ¡Ney! ¡Ney! ¡Suscríbete al canal! Cuando el profesor de matemáticas está contando la historia de su divorcio, pero se termina la clase. Las pibas. Ay no amiga, el profesor piensa que estamos aquí para perder el tiempo, yo vengo a la escuela a aprender y a comer ensaladas porque soy vegana. Los pibardos con una poronga más grande que la distancia que hay entre el sol y la tierra. ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Qué! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Son of a B ¿Verdad? Sí, sí, sí ¡Verdad! ¡Oh, tu madre! ¡3, go! ¡1, 1! ¡Oh! ¡Oh! ¡That was easy! ¡Oh, my God! ¡No me das tu puerto en un canto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parta tu mami! ¡Tu mami! ¡Y está grabado! ¡Ah! ¡Me das un pico aunque sea pequeño! ¡Yo no sé qué! ¿Tú estás loco? ¡Un pico pequeño! ¡No, no! ¡Este! ¡Este mismo! ¿Cuánto vale este? ¡3 euros! ¡3 euros! ¡2 euros te lo llevo! ¡Qué va, hermano! ¡2 euros! ¡2 euros! ¿Quieres uno o qué? ¿Eh? ¿Quieres un pico? No, no. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? No sé, está loco. Ah, vale. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No, señores! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!